Es una maravillosa conductora y presentadora de televisión, panelista, madre y tía de... ¡22 sobrinos! No sé por qué hablar tiene que ser difícil, ser tía de 22 sobrinos. ¿Cómo es esa guay que te voy a decir, le voy a llevar un regalo a mi sobrino? 22 pasteles. 22 muñeques y paustitos, de autito que no sé. Su inteligencia y encanto le han permitido forjar una sólida carrera en televisión. Desde el espectáculo hasta la actualidad. Por si fuera poco, aseguran que es la mejor asadora de todos los rostros de nuestra pantalla. ¡Con nosotros, Julia Vial! Tremendo aplauso. ¡Ahora que no hagas el hombre! Gracias por el aplauso. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Bien, pues. ¿Qué es esto de tener 22 sobrinos, por favor? Bueno, somos siete hermanos. Desarrolla, pero 22 sobrinos. ¿Cómo lo has? ¿Te acuerdas de todos ellos? Sí, pues... ¿De cada uno? ¿De cada uno? Ahora, ¿regalo para la Navidad, para cada uno? No, pues no hay billetera que aguante. Entonces, se juega el amigo secreto. El amigo secreto. O sea, somos siete hermanos, cada uno. Algunos salieron más método Billing que otros, digámoslo. Dos, que tienen cuatro, cinco. Y otros, como yo, que tengo dos, que aportamos solo con dos nomás a la familia. Ya, pero igual 22 sobrinos tiene que ser una fiesta, esa Navidad, esos encuentros, esos cumpleaños. Es como... Ni hablar del Día del Niño. No, no, no se celebra el Día del Niño y abrazos. Menos mal, menos mal. No, y porque son varios ya más grandes. Pues si piensa que yo, con mi sobrino mayor, tenemos como diez años de diferencia. Porque yo soy la menor de siete. Es la menor, claro. Entonces, al final somos como todos amigos. Yo que reteo más, yo me creo una prima. Ya. Me sumo al PIM de las primas. Sí. Me reciben, pero después me exilian, porque me dicen, oye, si igual eres la tía, eres la vieja, chao. Rápidamente. Claro, pero trato de... Tratai de incluirte. Sí, va a estar en la onda, en el flow, ¿ves tú? Oye, pero... Como la abuelita al flow. Oye, oye, Julia, esto... Supo que te pusiste Botox. Sí, pero ya no me creía. No, pero en la axila. Sí, pues. No, ya, pero, o sea, todos vamos a tener que pasar la risa, hombre. Oye, pero sabés que les voy a contar la verdad. Pero, gracias, porque, perdón, solamente como introducción, el gran método para evitar la sudoración es el Botox. Y cuando se habla de esto, seriamente, como van los doctores, ni en el programa, o sea, que el Botox, porque hay gente que sudora mucho, 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 mucho sudor. Y le ponen Botox y creo que se arregla la cosa. Lo mío fue porque me sobró de acá. Ah, eso. Y como es caro, había que... Ah, compraste uno la cantidad. Sí, con la ampollita. Entonces me sobró y me dijo, te pongo unos pinchecitos, ya, pues, probemos. Y efectivamente funciona. Uno no transpira nada por la axila, pero el sudor sale por alguna parte. No. Sí. Pero obvio, pues. Todo se transforma. Claro, podías bailar con las manos arriba, pero en la espalda ni te cuento. Era un río. Entonces al final era como, bueno, ¿qué prefiero? Ya, mejor que no, nunca más. Y lo peor de todo es que yo llevé a Eduardo, de la iglesia, a mi compañero, a hacer lo mismo. Ya. Y ese tenía una catarata del Niágara atrás, peor. Ah, ¿a los dos le pasó lo mismo? Sí, pues si pasa, pues si el sudor tiene que salir por alguna parte, porque la glándula sigue existiendo. O sea, te pusiste botox en la frente, botox en la axila y transpiración en la espalda. Una cosa así. Y lo pagué en tres cuotas. ¿En tres cuotas? Sí. Ah, pero tú confes de que iba a funcionar, ¿no? Pues que todos dicen que si... Y botox en la espalda ya es mucho, ¿no? No, ya, ya, botox en la espalda, paremos en el deseo. Quizás por dónde va a salir la transpiración y demás, se va corriendo, se va corriendo. O sea, va bajando la cosa, ¿no? Se va corriendo, Dios mío. No, termina en cualquier parte, no. Mejor que no. Mejor que no. Y para parrillar es transpirario, ¿no? Para parrillar, creo que eres buena para la parrilla. Pa, 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 pa. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu fuerte? ¿Cuál es tu fuerte? Yo le hago todo a la parrilla. ¿Todo? Lo que me tire, no, perdón, no, no, no. Pero no, me gusta mucho la parrilla. Por ser la menor de siete, todos partían como, ah, ya, mando la asada, ya los cinco minutos se aburrían, si van a cualquier parte. A ver el partido, a ver el partido. ¿Quién se queda haciendo la parrilla? Yo. Si tengo zona seca, me pasé de ordinario. Sí, gracias, Julito. Perdóname. No te quería decir, pero el buen cuero lo tenía ahí. Es que yo me embalé contigo, que con lo del botox en la axila me embalentoné. Sí, pero es que, ¿sabéis lo que pasa? Es que no voy a tener que transpirar si no me dais algo para tomar. Sí, no, pero es que cualquier cosa usted me pide más. Ah, cualquier cosa usted me pide más. Salud, Julito. Aquí somos generosos. Yo pedí piscola, pero aquí estamos con la champaña. Ahí está, pero bueno. Usted sabe que la que nace piscolera... Muere piscolera. Uno no cambia. Se ve más bonita así con la... Se ve más lady. Sí, se ve. Me está pitucando el Julio. Sí, no, estamos... Oye, ¿y cómo conociste a Apolo? ¿Cómo encontraste a tu marido? Alguien que te soportará, dilo. Alguien que te soportará toda la vida. ¿Cómo encontraste a Apolito? Apolo, yo era chica, llevamos una tenida juntos. ¿Toda la vida? Claro, llevamos más tiempo juntos que separados. ¿Cuántos, cuántos llevan juntos? ¿25 años? Eso mismo digo yo. ¿Se conocieron a los cuántos? Yo tenía 19 años. O sea, 19 años sin Apolo y 25 años con Apolo. Así es. Calcúle la edad. Ya, sácala, sácala. Yo ya no la hice. Yo ya no la hice. No, no, no. Yo ya no la hice. Hace rato que usted no la hizo. Un aplauso a las mujeres para... Y un aplauso de los hombres para mí. Gracias. No, este programa está mal. Oye, eh... Vamos a tener que hacer algo. Hay que hacer algo. Alguna ingeniería, alguna cosa. Ya, 19 años tenías, entonces, y te fuiste a la playa. Estaba en la playa, en la casa de una amiga. Yo estaba para variar con un catarro de aquellos sin voz. Afónica. Pero afónica, sí. Afónica. 39 de fiebre. Y mi amiga me dice, va hoy día a la disco el chico que le gustaba. Entonces, tenía que ir. Tenía que acompañarla. Su paracetamol, pa, 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 palita. Me hizo un cóctel. Paracetamol, Nasti, Sol, dos piscolas, un jara de palató. Me subió al auto con gamulán. Con gamulán y bufanda. Adentro de la disco, todos bailando. Verano. Gamulán y bufanda, sí. Es parada. Claro. Y toda la gente bailaba y yo estaba así. Con fiebre. Y con todo lo que me dio, imagínate, estaba en Júpiter. O sea, no entendía ni cómo me llamaba porque estaba en Narnia. Y de repente llega un charcón porque mi marido ocupaba el pelo largo y me dice, ¿cómo te llamás? Y yo, ¿cómo? Yo, te da fónica, no tengo voz. Se consiguió lápiz y papel. No, ya, el hombre de una discoteca no se ve nada. Lápiz y papel. ¿Qué pasó? Sí, pues. Proactivo, ¿eh? Proactivo. Entonces ahí yo le puse Julia y me dice, ah, igual que la protagonista de 1984, la película. Y ahí como que, mmm. Y como que yo no me acuerdo mucho qué pasó ahí, ¿eh? Y en marzo me empezó a llamar, pues. Y me llamaba y hablamos por teléfono y hablamos meses, o sea, como dos o tres meses por teléfono y mis amigas se reían porque decían que era mi amigo imaginario. Porque es raro que alguien te llame y no te invita a salir. ¿Ah, y no te invitaron? No, pues. Nunca. Entonces todas mis amigas me molestaban ya y saliste con tu amigo imaginario. No, no, si no me invitas a salir. Y todo, guajaja. Y se reían. Y yo, bueno. Pero tenía tema, conversa, ¿era larga la conversa? Sí, pues, larga, pero no me invitaba a salir, pues. Hasta que un domingo me dijo, oye, ¿qué voy a hacer ahora? Un domingo, que nada, estoy en mi casa. Ok, te invito a ver una película. Y desde ese día no nos separamos nunca más. Sí, igual me pateó a los cuatro días, pero volvimos al tío. Pero ¿cómo te pateó a los cuatro días? ¿Y me pateó? Pero ¿te pateó a los cuatro días? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Nadie patea a los cuatro días? Ya ni me acuerdo. Si los cuatro días son lo mejor. Lo mejor a los cuatro, hasta el décimo día. Es que él tiene técnicas, porque si te invitas a salir un domingo y le decís que no, es porque no hay ningún interés. Claro. Pateamos a los cuatro días, yo creo que era para la reconciliación. Claro. ¿Cachai? Además, era jueves. Claro. Era jueves, el hombre libró jueves, viernes, sábado, y volvió el domingo al ataque. No supo volver. No, si no había rachos, ¿ah? No, sí. Se avivó. Se avivó. Se avivó. Ya, pero volvieron, nunca más se separaron. Nunca más. Así que has tenido una bonita historia, amor. Sí, pues, así es, 25 años, estuvimos siete años ahí pololeando casados, y después ya vinieron los niños, vinieron los hijos. Y Pueblo igual le incursionó en la tele, ¿ah? Pero parece que no era lo de él en la televisión, ¿no es cierto? Como que... ¡Qué malo! No, lo de él siempre fue el cine, la crítica de cine. Sí, sí. No, en la cámara lo pone, lo conflictuó. Lo ponía nervioso. Lo conflictuó. Yo una vez te conté, que lo vi en la noche, ¿no? Sí, con un recital de un concierto. En despacho a la hora, súper tal, estaba súper nervioso. Se notaba nervioso. Sí, pues a uno le gusta. Y nunca más, y me acuerdo que lo vi, estoy, y me quedó en la memoria, porque vi a la angelicalcia, con muchos ángeles, porque se notaba un poquito nervioso. Creo que de sacarlo a poquito hasta me acuerdo. Pero te hablo... Millones de años atrás. Millones, mira la memoria. Sí. Me dijiste algo nervioso, y te reíste. No, pensé que era como alumno en práctica, y que estaba nervioso. Es que además se ve muy chico, mi marido se ve muy chico. Claro. Va a cumplir 50 y parece 30. Claro, yo ahí pensé que era alumno en práctica. Dije, tiene que ser, estaba nervioso. Eso es cuando había los medianoches. ¿Te acuerdas, no? Los noticieros de la noche. Medianoche, cultura, espectáculo. Pero se mandó un despacho en directo, pero estaba nervioso. Y además que no le jugó muy a favor la señal. Entonces, yo dije, es que está nervioso todo. Y me quedó grabado su nombre. Y después lo vi ya escribiendo y todo. Que era lo que hacía él. Trabajaba en la última noticia, en el Mercurio. Hacía crítica de cine. De cine. Oye, pero ya. Pero ha logrado encontrar ahí, porque bueno, les ha tocado de todo. El amor tiene de todo, ¿no es cierto? Tiene de todo. Tiene de todo. Dulce y de agrada. De dulce y de agrada. Y un secretito para mantenerse en pareja. Remar. 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 Yo creo que remar y ser consciente que hay momentos buenos, que hay momentos malos. Que hay que darle, darle nomás. Continuar muchas veces. ¿Pero tú te consideras una persona fácil de llevar o...? No, yo no soy fácil. ¿Estás consciente que a lo mejor...? ¿Me querés decir algo? No, no quiero decir nada. ¿Te pregunto? Súper sutil. No. Súper sutil. Así. No, yo creo que antes era más difícil. Ya. Hoy día soy más... Claro, porque antes yo pensaba que teniendo el control de ciertas situaciones, ciertos aspectos de mi vida, yo no era muy amiga de los cambios. Me cargaban los cambios. Entonces, teniendo el control, sentía que podía los cambios no venir. Pero con los años, viste, me abría los cambios y aquí estoy. Pero igual eres de estar, eres de conservar. ¿Cuánto ya hay en la red? No sé, del 2006. Sí. O sea... Ya te llevaba seis años en el 13, sí, a mí me gustaba. O sea, de 2006, hoy estamos hablando de 15 años mínimos, de seis años mínimos todo. O sea... ¿Y cómo...? Oye, una pregunta. No tenía otra copa. ¿Por qué quieres dos? No. Me querés llevar una para la casa. No, porque esto lo hiciste a propósito. ¿Quieres estar tomando con dos al mismo tiempo? No, que mira, si yo soy narigona, pues no puedo tomar en estas copas. No, ya, mentira. ¿Cómo mentiras? ¿Tú cacháis lo que me hacían mis amigas del colegio? Me llevaban a tomar café, me invitaban a tomar café a una cafetería, al tabelipo. Ya, elige al tiro, elige al tiro para... ¿Sabéis por qué me invitaban al tabelipo? ¿Por qué? Porque se reían, porque tenía que esperar que se enfriara el café cortado para poder tomar, porque si no, no podía tomar, me lo tenía que tomar al seco. Por favor, borren esta parte que no puede tomar por la nariz. Ahora sí. Borren esta parte. Te di varias opciones, ¿ah? Gracias. Borren esta parte, por favor, porque como... Así es que cuando el vaso es muy largo, no podés tomar por la nariz. No, pero me lo tengo que tomar al seco, po. ¿En serio? Oye, ¿obligado? Ahí. Ahí, después no sale. Queda como adorado. Pero si es verdad, mira, si esta cuestión no es gratis.